Es muy fácil ganar millones de pesos en premios con el tarjetazo HALL. Busca en tus HALLS y HALLS sin azúcar las miles de cuadretas ganadoras como esta. Lee las instrucciones en el empate y cámbiala por una tarjeta Bancomer para disponer de tu dinero. Gana de 300 a 100 mil pesos. No te congeles y gana con el tarjetazo HALL.